Ay, mi amor, ya está amaneciendo, te voy a montar esto ahorita. Mira, amor. ¿Qué pasó a tu solo? ¿Quieres que te la rellene con queso panda? Un queso buenísimo que trajo en el pueblo. Tú como que eres loca, chica. Que queso panda un carrizo, ¿vale? Y da para con queso de mano, que es la que me gusta. Pero que verga es eso, chico. ¿Qué pasó a tu solo?